El tiempo de mar es pasé el tiempo hacia atrás El deseo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y Dios se va a brillar Es tiempo para amar El tiempo de mar es tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír El silencio que rompe en el aire unión y unir Es tiempo de vivir Bésame el tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres No te termino ni a amar El tiempo de mar es tiempo para viajar Por encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de mar es tiempo para abrazar La pasión que prefieres de ser la gira Y elevar se alimenta como un bracán Es tiempo en el expirar Bésame el tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres No te termino ni a amar Bésame el tiempo de mar Bésame el tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No te termino ni a amar Más que este tiempo de mar Que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con los pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Y tiempo para ti Música Música